Un día catorce de enero Hombres armados, por supuesto decididos Con una bronco del año y con sus cuernos del chivo Para ellos la ley no existe, solo la ley del destino Diapasingán Rigoberto Salieron rumbo a Tijuana, con la bronco por delante O si la ley los paraba, sabían que habrían de llegar Por la buena o por la mala Salieron de Michoacán, de una hacienda banal Pasaron Guadalajara, sin que nadie sospechara Llegaron a Nayarit, cuando la aurora rayaba Pasaron por Culiacán, ya casi a los Curecer Iban llegando a Obregón, cuando alcanzaron a ver Los faros de unas patrullas, los iban a detener El señor Sosa les dijo, no les tengan compasión Pues si detectan la carga, nos va a costar un camión Abran fuego contra todos, hay que pasar Obregón Fueron muchos los agentes, que tuvieron que matar Y en la ciudad de Hermosillo, fácil lograron pasar Pero sabían que a Santana, no alcanzarían a llegar Más de 50 patrullas... No